Y al escuchar el eco de tu voz, surgen las notas de mi interior Tú pones ritmo a mi corazón, tú eres mi canción Y al escuchar el eco de tu voz, surgen las notas de mi interior Tú pones ritmo a mi corazón, tú eres mi canción Tú pones ritmo a mi corazón, tú eres mi canción Un beso, porque no proba dejarse llevar, no dejemos escapar esta oportunidad Tú y yo junto al mar, todo puede cambiar con un beso Make a wave, make a wave Oh 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 ¡Gracias por ver el video!